Y aunque ahora ya te vas, siempre estarás en mi sueño Yo no te voy a reprochar, tampoco quiero corregir Si ya tomaste tu camino, espero que seas muy feliz No es que quiera yo vengarme, el mal que tú me dejaste Pero lo que más vale en la vida es tener valor Para no aceptar a nadie, que ya lo hayan lastimado Porque tarde que temprano, vivirá el mismo dolor Porque... Piensa solo en ti mi amor Y no tienes corazón, y no te imaginas el dolor Que puedes causar en mí, que puedes dejar en mí No te importo que yo muera solo por tu maldito error Un maldito error No te importo que yo muera solo de dolor De dolor, de dolor, de dolor Porque somos tu onda De retorno Si tomaste la decisión de abandonarme sin razón Espero no sea muy tarde cuando quieras mi perdón No es que quiera yo vengarme, el mal que tú me dejaste Pero lo que más vale en la vida es tener valor Para no aceptar a nadie, que ya lo hayan lastimado Porque tarde que temprano, vivirá el mismo dolor Y es que tú Piensa solo en ti mi amor Y no tienes corazón, y no te imaginas el dolor Que puedes dejar en mí, que puedes causar en mí No te importo que yo muera solo por tu maldito error Un maldito error No te importo que yo muera solo de dolor De dolor, de dolor, de dolor De dolor, por tu amor Y escucha tu inspiración Edil Castillo 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 Edil Castillo